¿Y sabe qué es lo que va a pasar con su crédito Infonavit durante esta contingencia? Mire. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda otorgará prórrogas a los empleadores de las pequeñas y medianas empresas para que puedan realizar el pago de las aportaciones. Las compañías que tengan más de 50 trabajadores podrán suspender el pago de estos requisitos hasta julio de este año y después de eso, diferir los pagos hasta en 12 mensualidades. También habrá apoyo a las empresas con más de 250 trabajadores. Y para los empleadores mayores, a 250 empleados difieren un bimestre y se les empieza a cobrar a partir de julio. Este diferimiento no implica ningún interés, no hay cobro de intereses. Se ofreció un seguro de desempleo. Lo que estamos haciendo con ellos es que aquellos que pierdan su relación laboral en el marco de la emergencia sanitaria, el Infonavit va a cubrir tres meses de su mensualidad hipotecaria. Por supuesto, aplica solo para los trabajadores que tengan un crédito. Estas son algunas opciones de créditos para los trabajadores. Una es la ampliación del programa de mejora de vivienda. Se amplía de 60 mil a 125 mil pesos para hacer remodelaciones menores en el hogar. Y la otra es el programa que empezará a funcionar a partir de agosto, que es la producción de vivienda en terreno propio. Un trabajador que tenga un terreno, por supuesto, ya con servicios, con permisos y demás, va a poder tramitar un crédito para construir su propia vivienda de hasta 528 mil pesos. 99 mil jubilados han solicitado devoluciones de sus fondos de ahorros. Hemos devuelto desde el año pasado que iniciamos el acuerdo con el IMSS y hasta esta semana 1.200 millones de pesos, más que en los exeanios anteriores. Sobre los créditos del Infonavit combinados con los bancos. Cada banco tiene sus clientes y cada uno hace sus programas y cada uno ha anunciado lo que van a hacer con sus clientes y nosotros con los nuestros vamos a hacer las medidas que ya anunciamos.